Un motociclista falleció luego de ser atropellado por un vehículo sobre la carretera que de Chalchuapa conduce hacia Santa Ana, a la altura de San Sebastián, Salitrío. Según el reporte policial, la víctima impactó en la parte trasera de una camioneta que frenó de manera repentina, ocasionando que se cayera sobre la vía y fuera arrollado por otro vehículo, ocasionándole la muerte en el momento. Un motociclista resultó lesionado...